Revisad las armas y el equipo. Queda poco para el despliegue. Desciende el enemigo sobre la zona. Cuidado. Enemigo desciende en la zona. Adiós. La mano, la mano. Pisa. Resurgimiento. Sobrevive para redesplegar a tu equipo. Elimita objetivos para hacerlo más rápido. Tranquilidad, gente. Os enviamos un UAV de cajas de suministros. Escabeando. Escabeando. Identidad confirmada. No, no, no. No, 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 no. UAV de respuesta hostil encima. UAV avanzado hostil encima. Contan 2.000. Entrega de armamento aliada. UAV avanzado hostil encima. UAV avanzado hostil encima. Listo. Tengo presencia Vamos por ese punto y por ese punto, agárralo Voy, yo me voy a matar Aún queda tiempo, ¿qué tal otro objetivo? ¡Hala, parcerito! ¡Uh! ¡Papito! ¡Ya me ha matado a uno! ¡Ahí hay una que nada en el suelo! ¡Se subieron! ¡Se subieron! ¡Allá, allá! ¡Vamos a matar los demás cinguinos! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro! ¡Faltan dos! ¡Está cayendo! ¡Cayendo al techo! ¡Cayendo al techo! ¡No tiene más guardia! ¡No! ¡Donde vamos! ¡Donde está arriba! ¡Donde vamos! ¡San arriba! ¡San arriba! ¡San arriba! ¡Donde vamos! ¡Una entrega de armamento de camino! ¡No los veo acá! ¡No los veo acá! ¡Enemigo lanzamiento! ¡No! ¡No los veo acá! ¡No los veo acá! ¡No los veo acá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya, hola! ¡Ya, hola! ¡Bueno! ¡Ya, no hay adentro! ¡Puéramos! ¡Puéramos! ¡Quédese entonces acá arriba! ¡Quédese entonces acá arriba y las cosas se tienen que ir atrás! ¡Muy bien! ¡Estás tirando! ¡Ahí va cayendo a otro! ¡Lo va a ver! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Puéramos! ¡Puéramos! ¡Son dos! ¡Son dos acá! ¡Son dos! ¡Me está matando! ¡Cugnitivo! ¡Fuck! ¡Me tiramos! ¡Ahí en adentro! ¡Ahí en adentro! ¡Ahí en adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien eso! ¡Tenéis al resto del pelotador en el mapa! ¡Vamos! ¡Bien eso! ¡Tenéis al resto del pelotador en el mapa! ¡Uy! ¡Me tiramos! ¡Me tiramos! ¡Ah! ¡Puéramos! ¡Fuera de la zona segura! ¡Vamos! 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 ¡No se fue la altura! ¡Eres quebró las patas! ¡No! ¡La altura huevón! Yo estaba en campo, como si me volaba a esconder porque me quedé en la espalda Yo lo primero que explico fue la duda Uy, voy a tirar un mosquitos acá al lado izquierdo al barco Espérame a la derecha Estoy meternos acá, meternos acá Me quedo raro, me quedo raro ¡Ay, hija de puta! ¡Gastarda! ¡Gastarda! ¡Gablas una termita abajo! ¡Llado izquierdo está ahí! Confirmada, hemos localizado al resto Un compañero vuelve al combate ¡Buen trabajo! ¡Peparaos! ¡El refugimiento está a cumplir de dominar! ¡Usted en el armamento! ¡Usted en el armamento! ¡Mosquitos! ¡Bien en línea! ¡Está abajo! ¡Mosquitos! ¡La effugiation! ¡Está abajo! ¡Están en camino! Ya, ya vienes las pilas Liquidación concluida, va ajustando precios Venga, vamos De respuesta, aliada, listo ¡Vamos, disparate! ¡Vamos! ¡Vamos, disparate! ¡Vamos! 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 ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Esto acaba aquí! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ya! ¡Hay otro arriba! ¡Hay otro arriba! ¿Dónde? ¡Coloco una mina! Se escapó entonces, se escapó Voy a comprar un nuevo, eh ¡Ven acá BlackBiz ¡Ven acá! Muy fuerte ¡Ven! Compra, ¡en acá! ¡A la cima! ¡JFire蔬! de la zona segura uy, pase ahí gente uy, pase ahí gente espera acá espera acá ya queda abajo estamos comitivo abatido pasada y no pasada pasada y no pasada tiré la munición y guarden buen humo estación de suministros enemiga en camino va a ver va a ver vente acá el gas está avanzando el enemigo se ha permitido la limita buen trabajo todos a la zona segura bajo una mina claro que siempre nada pasa pasa despejado acá, despejado acá hacia el lado izquierdo creo que están arriba ellas con las ventanas las ventanas si, si... ven... 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 van... acá... otro... 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 ¿ allio? hay... hay... hay otro atrás hay otro atrás uno de las ventanas abajo es maricar el gas enemigo en los enemigos no, quedemos... acá arriba Tenemos la altura muchachos aprovechemos esa altura, aprovechemos esa altura Marca, Marca Traten de caer en el techo de esto, en el techo de esto, en el techo de esto La que tiene usted, porque él tenía esa pero se me dañó ¿Estamos? ¿Estamos? Marca, Marca, Marca